Este martes ha tenido lugar la audiencia inicial contra el opositor de Masaya, Yubran Suazo, a quien se le imputan delitos de menoscabo a la integridad nacional y divulgación de noticias falsas. Previo a la audiencia, la jueza me permitió dos minutos para hablar con Yubran, para explicarle cuál era la situación de la audiencia y qué es lo que se esperaba de ella. Durante la audiencia presenté tres incidentes de nulidad, uno porque la audiencia se está celebrando en el chipote, lo que a criterio de las defensas viola lo que establece el artículo 121 del Código Procesal Penal y el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. También alegamos indefensión en vista de violaciones de garantías constitucionales como es el acceso a la prensa y al público en general a las audiencias. Y el otro fue porque a Yubran no se le permitió un abogado de su elección en la audiencia inicial, lo que consideramos que viola el debido proceso y violan garantías constitucionales. Hablamos con Yubran, él se encuentra bien, gracias a Dios, se miraba bastante fuerte, tanto espiritual como físicamente, y nos manifestó directamente de que lo habían tratado bien o que lo están tratando bien y que no había sido golpeado en ningún momento. El abogado explica que parte de las pruebas de la fiscalía son publicaciones en redes sociales que presuntamente habría escrito su ASO. Bueno, ahora lo que sigue es que nosotros preparemos el intercambio de información y pruebas, para lo cual vamos a tener aproximadamente 30 días, en virtud de que en audiencia inicial y en esta audiencia, perdón, audiencia preliminar y en esta audiencia inicial, se decretó la tramitación compleja. Eso significa que los plazos se van a duplicar y en vez de tener 15 días para el intercambio vamos a disponer de 30 días. Por lo tanto, no creo que el juicio de Yubran se celebre antes del 10 de julio del mes próximo. Vamos a presentar, vamos a buscar algún tipo de prueba. Básicamente, a él se le acusa de conspiración para cometer menoscabos, pero también hay otra de propagación de noticias falsas. Entonces, esos son los dos delitos que se le incluyen a él y las pruebas hasta el momento son publicaciones en las redes sociales que vamos a verificar si son de Yubran o no son de Yubran. A lo mejor alguien pudo haber estado ocupando otro perfil con fotos de él. Entonces, eso lo vamos a averiguar. Pero hasta el momento, lo que hay en sí son publicaciones que a criterio mío, si son verdaderas, si son de él, son genuinas, pues simplemente es el ejercicio del derecho constitucional a la libertad de pensamiento. Marcos Medina, Noticias 12.